Fui a ver al Martín y me puse tan contenta, está tan bien. ¿Sí? Sí, mi gordo. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué te pasó? No, nada, yo quería hablar de nosotros. Un poquito. Mira, es que mis viejos me tienen chato con el tema del estudio. Ya, te juro que no voy más, estoy pero chato, estoy... Y me queda tan poco que solo quiero terminar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que nosotros hemos vivido a concho el último tiempo, lo hemos pasado a la raja, tuvimos un hijo un poquito... de forma... irresponsable, ¿ya? Y está bien, ¿cachai? Yo lo apaño, yo lo he pasado bien contigo, tú lo has pasado bien conmigo, yo te quiero caleta, pero te quiero proponer un trato. No, no entiendo a qué querés llegar, no entiendo. Mira, te propongo que nos distanciemos un poco. Un tiempo hasta que yo pueda terminar mi estudio y después volvemos. Estoy seguro que nos va a hacer bien a los dos. ¿Me estáis hablando en serio? Sí, le estoy hablando en serio, aunque suene raro en mí, súper en serio. O sea, raro es, en definitiva me estáis diciendo que terminemos. Eso es... Dímelo claro, Samuel. Ya, mira, si es que nosotros sentimos lo mismo, cuando yo termine mi estudio podemos estar juntos de nuevo. No hay problema, ¿entendí? Lo entiendo o no. Esto se quedó acá y punto. Ya, pero Polé no te lo tomé así. O sea, es que, ¿cómo querés que me lo tomen? Me estáis dejando sola. Pero, ¿pero sabés qué? Quédate tranquilo, porque yo voy a salir de esta. Y quédate con todas mis cosas, porque no me interesa volver a verte.